Pregúntense si le ha cumplido, yo soy el monstruo de Chavé del cielo favorecido Por una barra que hermanos quisiera bien cuidar A ver si conmigo querés A ser bonito de allá Tengo mi mar de caballos para beber solución Uno se llama el cobrero Y otro se llama el gorrión Tengo mi mar de caballos para beber solución